Pues muy buenas tardes, para iniciar su nombre y su cargo, si es tan amable. Soy el presidente municipal de Soquiapa, mi nombre es Esteban Pérez Rivera. Sí, señor presidente, nos gustaría que nos comentara qué se inicia el día de hoy, cómo inicia usted sus labores en lo que refiere a obra pública en este municipio de Soquiapa. Coméntenos algo al respecto. Bueno, en mi compromiso de mis 100 días de gobierno, es inaugurar hoy esta obra pública, que es un monto de 370 por el ramo 33, y aún así estamos iniciando la feria de esta localidad, que es San Antonio, que se festeja el día de mañana. Sí, sabemos también que ha realizado otras obras en lo que es la cabecera municipal y prácticamente también apostándole a la educación. Coméntenos algo al respecto y a grandes rasgos, por favor, señor presidente. Bueno, así es, estamos haciendo una aportación a la educación en una aula que se va a ocupar como dirección de la zona 705. En próximos días se va a inaugurar también. También en la dirección que es en la Escuela Benemérito de las Américas, en muchos días también la vamos a inaugurar. También tenemos una obra que es del ramo 33 para la comunidad de Zacatiliwik. Es un piso hidráulico de 150 metros. También tenemos una obra que es el mirador, que es una obra también de 200 metros de piso hidráulico y drenaje. Esas son las obras que hasta ahorita tenemos en mis 100 días de gobierno. También así lo puedo comentar. Se adquirió un equipo de seguridad pública que es de peso a peso, hermanados con el gobierno del estado. Y estamos trabajando por esa parte. Ya tenemos el equipo, ya lo estamos ocupando como debe de ser. En lo que refiere a sus compromisos de campaña, coméntenos. En mis compromisos de campaña los estamos haciendo por localidad. Estamos trabajando, refortaleciendo educación, salud y compromisos de infraestructura. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le gustaría brindarle a la ciudadanía del municipio de Zocchiapán? Que tenga confianza en nuestra administración, que tenga confianza en nuestro gobierno y también así cuando tengamos algo que estemos mal, que se acerquen y que nos lo digan. Porque a mí me gustan las críticas constructivas para así hacer lo mejor que podamos. Claro que sí, señor. Y para concluir, ¿algo que desagregar? Pues más que nada, que nos apoyen en todos los proyectos que tengamos para que salgamos adelante. Ok, señor presidente, pues eso sería todo. Y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Gracias.